una breve historia que lleva el nombre dones y maldiciones todos tenemos dones y a veces son maldiciones fue en el último año justo había terminado la práctica de badminton estaba en el vestuario cuando esto entró steven un atleta dotado esquiador calificado para las olimpiadas y quarterback estrella del equipo de fútbol americano de nuestra escuela fue raro que steven se sentara junto a mí luego de que practicara fútbol yo era un adolescente inseguro apodado el larguirucho afectuosamente claro y no era nadie con quien él hablaría larguirucho cierto steven sonríe y el pánico se enciende en mi alma hola steven mantengo la calma pero veo sombras acechando por el rabillo del ojo no sería capaz de predecir el desastre inminente que estaba por venir pero huirían tan rápido como las viera doy un respiro profundo como estuvo la práctica estuvo bien comienza a cambiarse porque no probas estar en el equipo de fútbol steven se saca la camiseta y se aleja de mí mientras el alquitrán se esparce por las grietas del suelo del mosaico me siento intimidado de que steven me esté hablando apenas puedo articular palabras me perdí las pruebas tartamude lentamente serías un gran receptor steven se pone desodorante ignorando el líquido negro que sale de su casillero recubriéndolo todo de negro se acerca una luz en la distancia con palabras reconfortantes que solamente yo puedo escuchar dile que es amado y apreciado hable tranquilamente una figura gaussiana borrosa no eso es embarazoso contrarresto desde mi cabeza hazlo antes de que sea demasiado tarde contesta severa y gentilmente todos dicen eso respondo en mi silencio nervioso hazlo ahora la luz se va con un destello oye larguirucho inténtalo para que el equipo del año entrante está bien las sombras reptan por sus tobillos alguna vez recibiste un obsequio y deseaste haber podido regresarlo no estoy hablando de un regalo de cumpleaños que puede ser donado o intercambiado steven era un atleta dotado yo no oye steven tengo el coraje de decir haré el intento bien su sonrisa se va sus ojos pierden su brillo en tanto las sombras se aferran a él y no lo sueltan siento una culpa enorme dentro de mí y trato de justificar mi falta de acción para no haber dicho esas palabras te aprecio y me acecharán por muchos años no hay nada que pudiera haber hecho luego de eso para cambiar la situación resulta que una hora después steven yacera muerto junto a la escopeta de su padre con una nota que diría me hubiera gustado que alguien me apreciara por quien soy y no por mis logros él había estado padeciendo de depresión a medida que fue aquejado por la presión de los partidos las expectativas de éxito y que reconocieran su don sin que nunca fuera apreciado desearía haber actuado sobre mi intuición y haber reconocido mi propio don el don de la premonición y ese día fue evidente que tanto el don de steven como el mío eran paralelamente nuestras maldiciones juro alzar mi voz la próxima vez lo cual me recuerda querido lector te aprecio los aprecio a todos bye bye